Cuando muera solo quiero que me alcancen una flor a clavármela en el techo donde tengo el corazón Nos encontramos con María Celeste, guía de la Casa Villa Victoria aquí en la ciudad de Mar del Plata ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Villa Victoria Bueno, quiero Celeste que nos cuente un poquito la historia de esta casa principalmente ¿Cómo no? Bueno, esta casa perteneció a la escritora argentina Victoria Ocampo por herencia de su familia, precisamente de su tía abuela que se llamaba Francisca Ocampo de Ocampo era una casa exclusivamente de verano, vino desarmada en barco en el año 1912 comprada a una empresa inglesa, Bolton & Paul o sea que es una prefabricada, toda en madera la única base que tiene de ladrillo es el basamento de la casa donde está levantada la casa que toda su estructura es de hierro, por eso la llamaban el bungalow de hierro y madera y después está toda armada con paneles en madera que los paneles son las paredes de la casa en su interior las paredes están todas revestidas con tela de arpillera y después están todas empapeladas con papeles de la época porque en el año que vino la casa en el año 1912 ya estaba en la decoración el estilo Arnouveau el estilo francés Arnouveau que era representado en lo que fuera toda la decoración con pájaros y flores o sea que ustedes entran a la casa y en muchos cuartos de la casa se encuentra el papel original con ese motivo, con pájaros y flores, que es muy muy bonito bueno, me decía que venía entonces de veraneo a este lugar obviamente venía de veraneo, se quedaba prácticamente todo el verano después cuando Victoria la recibe en herencia se quedaba un poquito más ella tenía una frase muy linda que era cuando las hojas de los árboles se sonoricen ahí es cuando partía Victoria de nuevo para Buenos Aires porque su domicilio fijo de residencia era la ciudad de Buenos Aires y en verano venía acá el último verano de Victoria en esta casa desde que la trajeron en el año 1912 fue en el año 1977 y muere dos años después muere en otra casa, no acá en Mar del Plata sino en Buenos Aires casi a la edad de 89 años, muy 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 viejita bueno, y desde cuándo empieza a tener visita turística a este lugar? esta casa se remata en el año 81, lo remata la UNESCO pasó de primera mano donada por Victoria en el año 73 la UNESCO la remata después que muere ella con la autorización de Victoria y la compra a la municipalidad de Mar del Plata como les decía en el año 1981 se convierte en centro cultural recién en el año 1989 y a partir de esa fecha hasta el día de hoy funciona como centro cultural o sea que está abierta las puertas a todo lo que fuera cultura eventos musicales todo lo que abarca la cultura que es muy grande la rama de la cultura y bueno, nosotros era un deseo de ella que sus casas fueran centros culturales y bueno, nosotros cumplimos con ese deseo de Victoria también hay muestras que son muestras itinerantes ahora terminamos con una muy buena que venía de la Academia Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires que su título era 20 más 20 porque eran 20 grabadores y 20 dibujantes todos artistas plásticos argentinos muy reconocidos ahora se inaugura este jueves una muestra de joyería que son los talleres de alumnos que aprenden joyería en Mar del Plata Celeste, ¿y cuáles son los días de visita? los días de visita, bueno, hasta fin de mes es todos los días menos los martes de 12 a 18 ya a partir del mes de octubre siempre obviando los días martes abrimos a las 13 y vamos a cerrar las 19 horas bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, reiteramos la invitación para la gente de toda la zona que quiera venir a visitar este lugar sí, por supuesto acuérdense que estamos abiertos todo el año funciona todo el año no lo aclaré, pero bueno en invierno tenemos talleres o cursos de temas de literatura de música, de jardinería esta casa está emplazada en un parque originalmente tenía dos hectáreas sobre todo lo digo para la gente de la zona ahora estamos con una hectárea nada más ya desde el año 73 pero bueno, es muy bonita y en verano tenemos mucha actividad musical así que los esperamos a todos muchas gracias gracias